¿Por qué no se va de una buena vez, vieja bruja? ¡Ay, Héctorín, Héctorín, Héctorín! ¿Vas a permitir que me trate de esa manera? Inés, por favor, retírese. Bueno, así por las buenas sí, mi Héctorín. Ya habrá oportunidad para celebrar los dos solitos, ¿verdad, mi Héctorín? ¡No pasen! ¡Por mí, mi amor, mi amor! ¡Ay, Héctorín! ¡Ay, mi cabellón! ¡Ay, ay, 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 mi cabellón! Lo único, no entiendo. Es como Doñinés es la única mujer que me puede llamar. Tendrás que darle los suyos en algún momento. No, o sea, ¿tú crees que se le pueda sacar a mi puta? ¿De verdad no quieres que te ayude? No, Marcio. No solo. ¡Doñinés! ¡Ya nos vamos! ¡Ah, qué bueno! ¡Se van del todo! ¡Nos vamos a Miami! ¿Ah, sí? ¡Y a mi hija me importa! ¡La vamos a extrañar mucho! ¡Sí, Doñinés! ¿Qué quieren que le traigamos? ¡Fuera! ¡Fuera! Muchachos, ya se van. Sí, Juan, ¿cómo me gustaría acompañarnos al aeropuerto? Pero Mari no me deja. Pero Mari no me deja. ¡Pero, pero, ¿por qué? Porque quiere controlarme las 24 horas por culpa de Fiorella. ¿Dónde estás? Perdón. Eh, acá, Mari, estoy despidiendo a los muchachos. Está bien, pero no te demores. Ya. Chicos, tengan un lindo viaje. Y diviértanse como nunca. ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! ¡Me voy a extrañar! ¡Tiempo! Ya voy, Mari. Chau, chicos. ¡Chau, chau, Marisol! Que se diviertan. Chau. Llamen a Pera y lleguen. ¡No te preocupes! ¡Chau, hermanito! Bien pisado está Juan Guillermo, ¿no? Sí, Marce. Pero por lo menos él tiene una enamorada que se preocupa por él. Sí, por lo menos eso. ¡Uy, me has hecho jordar! Dijo que despedirme de mi patróncito. Ya vengo, ¿ya? Sofía. Liste, Hilo. Sofía, Loren, que está más o menos por ahí. ¡Patróncito! ¡Petra, con la compa! Mima ha sentido pérrame, patróncito, de verdad. Cuando el amor muere, no hay consuelo que valga. ¡No lo hay! Ya, así que yo sé que su corazón está roto y yo me hundo a su dolor. Ya, tranquilo. Aquí nadie tiene el corazón destrozado. ¿Ah, no? No. ¿No está triste? ¿Deprimido? ¿No quiere tirarse al puente Villena? ¡No! Estamos celebrando. Mira, no hay novia, por tanto, no hay boda. Si no hay boda, no hay compromiso. ¡Sigo soltero! Así que, salud. Vamos, te invito un trago. No, no. Ya que se invita. ¿Cómo estás? De verdad, no puedo. Jerry me está esperando. ¡Ay, Dios mío! A pesar de que tienen enamorados. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! 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 Residencial, me estoy yendo ya para Miami. ¿A qué hora vienes? No puedo ir al aeropuerto, pero... Que te vaya bien. Pero... Pero, Sofía... Me llamo cuando llegas. Sofía. ¿Ya llegaron las chicas? Sofía me dijo que... Que no puede venir. Hablé con ella por teléfono. Ella es doctora. Está siempre ocupada. No tiene tiempo para nada. Jerry, ¿no tiene tiempo para venir a despedirse a su enamorada? ¡Marce! Estaba tratando de justificarla. ¡Marce! ¡Ay, perdón! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Perdón! ¿Cómo se haría eso? El chulo me dieron para que vienes... Sorry, Cholo, pero tú sabes que Sofía es... ¿Es? ¿Y mi vaquita dónde está? ¿Por qué no llega? No ha llegado, pues. ¿Sabes algo, Marce? Nuestras mujeres no nos quieren. No te preocupes, Jerry, voy. Tú me tienes a mí y yo te tengo a ti. Tienes razón. Tú me tienes a mí... Yo... Yo quiero a mi Sofía. ¡Yo quiero a mi Sofía! ¡Mi Sofía! ¡No te entiendes! ¿Estás...? ¡Oh! Este... Tranquilo, ¿ya? Ahí vino un taxi. Es hora de irnos. ¡Chao, residencial! ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Chao, residencial! ¡Chao, residencial! ¡Vájate! ¡Vaquita! ¡Sí! ¿Quieren un taxi? Un plato caliente de comida, una buena conversa de almohada, cariño. Muchas veces se convierte en un oasis en pleno desierto. Pero no hay nada como la libertad. Estar casado tiene sus ventajas. Sí, ve como vea. Yo iba a cometer el peor error de mi vida. No volveré a pensar en el matrimonio. Nunca más. ¿Emergencia? ¿Sí, mechita? Humberto, amorcito, ¿estás cerca de una heladería? Estoy aquí con mis amigos en el minimarket, celebrando el no matrimonio de Héctor. Punto. ¿Celebrando? Ay, hombres. Amor, si te pregunté si estás cerca de una heladería, es porque se me ha antojado un litro de helado de chocolate con avellanas y chips. Mi mujer tiene antojos. ¿Tienes helado de chocolate con avellanas y chips? No, solo me queda de vainilla. Solo hay helado de vainilla, ¿está bien? No, odio la vainilla. Tiene que ser helado de chocolate con avellanas y chips, porque si no, soy capaz de salir a buscarlo yo misma. ¿Y si no lo encuentro? Ah, si no encuentro, significa que no he buscado lo suficiente. Así que, ¿cuánto te vas a demorar? Media hora. ¿Qué es? ¿No quiero un pájaro o dodo también? Sacó largo. Me iba a comentar sobre la ventaja en el mercado. Ah, inicial. Sí, la disco tenga que lo veo a ti. Pero yo vivo contento. No tengo la ventaja. No tengo la ventaja. Juan Pisa. ¿Qué hacemos? ¿Los atiendes tú o los atiendo yo? No, atiendelos tú mejor. Buenas, ¿qué se sirven? Un cappuccino para mí, por favor. Perfecto, ¿y usted? Para mí lo mismo. Ok, dos. ¿Sabes lo que es eso? Claro. Lorenzo, yo quería decirte que lo que pasó anoche me llena de vergüenza. No por... No por...